¿Qué es el reidor gracioso? ¿Qué es el reidor gracioso? Después tenemos los reidores acotadores, ¿sí? Que son los que te rematan el chiste cuando vos lo terminás de hacer, ¿no? Y después están también los reidores contenidos, ¿sí? Que son esos que te hacen... Que vos no sabés si se quieren reír o se están trabando un eruto, ¿no? Y lo peligroso es cuando largan la carcajada, vos te hacen... Te hacen un efecto rocío, ¿no? Directamente te dicen listo para estar planchado. Y después te das los reidores corporales, ¿sí? ¿Qué son esos que hacen? Como si me pusieron multa en la casa y que yo no caminaba, por ejemplo, bajando por largas escaleras, toda vestida de plumas. Y la única vez que me subí al escenario con plumas fue cuando me dijeron por el papel de hurraca en un infantil. Soy negra. Sí, ya sé, hay mucha gente que me dice, me caretea y me dice No, no, parás, placa, vos no sos negra. Vos sos mestiza. Vos sos trigueña. Vos sos matriz. Matriz. Ese es el que menos me gusta de todo porque yo me imagino pasando de mano en mano y todo el mundo quizás conmigo un ratito de sinazo. Te dice cuenta. Te veo que me estás mirando y te dice cuenta. Soy una cheta. Soy una cheta y, bueno, la verdad es que todos se dan cuenta. Pero lo que la gente no se da cuenta es que los ricos también lloran. Tenemos nuestras preocupaciones. Con este tema de la inseguridad, a mí me mata el punto de vivir, ¿no? La verdad es toquilar. Yo ya en barrio privado, despertando con seguridad. Y lo que más me preocupa es el Audi. ¿Lo lavo o lo dejo sucio para que parezca un falcón 74? Esto de tener la vida resuelta a mí me genera un aburro bastante. Me aburro bastante. Y Pani es un divino, ¿viste? Cada tanto me tira un par de ideas y me dijo la otra vez, ¿por qué no haces el mismo aventura? ¿Viste? Me pareció un copado. La verdad me pareció un copado, no sé, 197 viajes en tren de Moreno a 11. Ser un tipo irresistible. Ser un tipo irresistible a mí mejor. Yo siempre tuve razón. Siempre. De chico, adolescente, aún más razón. Y de adulto, siempre tuve razón. Pero me casé. No sé qué pasa. Nunca más. Qué suerte. A partir de ese momento, si hay algo que comenzó a pertenecerme a mí, todo el tiempo es mío, no lo comparto, la culpa es mía. Lo que no es más es pedir piso a domicilio. Yo no te pido más no piso a domicilio. Nada me generaba más incertidumbre y temor que abrir esa cajita. En el mejor de los casos, tenías el queso acá. La aceituna acá. A veces no podré creer que eso haya sido la pieza alguna vez. Yo no quiero que el flaquito, si no, la mierda con la motito. Se la rearmó en el pavimento como puro. Le sacó la mozalera del paraíso a él, el sesente. Se corrió la roja en una anilla a tres cuadras. No sé cómo están pasando, ahora que entramos es copioso. Pregunta, ¿había algún proceso en la sala? No. ¿Vieron que ya no hay próceres? ¿No sabés por qué ya nadie se trabaja de prócer? Porque te matan con los requisitos. O sea, no es que te exigen estudios, experiencias, no. Te matan con los requisitos. A ver, ¿cuál es el requisito excluyente para ser prócer? Estar muerto. Preferentemente fusilado. El tema es que si vos querés ser prócer, primero te fusilan, después se arrepienten. ¡Uy, qué ojo, un ciudadano! Y entonces te levantan un monumento. O sea, el trabajo de prócer es bastante insalubre y no hay un sindicato de próceres. Para mí, que los contratan por agencia. ¿Seguro va? Hola, vengo por el puesto de prócer. Bueno, te cuento. Los requisitos son joven, con experiencia y buena predisposición para ser fusilado. Ajá. Este... ¿Y qué beneficios te trae ser prócer? Te trae el supercombo que viene con calle, monumento y plazas grandes. ¿Lo llevas? ¿Agrandás la avenida por 50 centavos más? ¿Con qué criterios se le otorga a cada prócer el combo de billetes, periodo nacional, nota de tapa en la revista Villiquen, lo que sea? ¿Es por currículum? Ay, ¿así me cruzaste a los Andes? Sí. Ay, ¿libertaste Chile? Sí. Ay, ¿libertaste la batalla de concha rayada? Sí, cancha rayada. Ah, sí. Eh, cacho, a este traele la promo que viene con la copa Libertadores, de regalo. ¿Qué balcanos, por favor? Me gusta siempre. ¿Qué memoria siempre? Las chicas, no. Las chicas, ustedes tienen una memoria prodigiosa. ¿Qué se acuerdan del peuchito que les regalaste con el muñequito? Claro, ella te dice, ¿cómo no te acordás? El día que nos conocimos estamos en Santa Teresita, en las 40, esquina 4, y fuimos al cine a ver cuando Harry conoció a Sally. ¿No te acordás? Ah, sale, sí. El tipo simple se acuerda de cosas simples. El tipo simple se acuerda si anoche se le echó pastas. ¿Anoche? ¿Anoche? Sí, pero... El tipo simple se comía, por ejemplo, para mí fue muy difícil ser hijo. Claro, no hay cosa más sin soportar que le ve a madre hablando de su hijo delante de los demás. Y la niña parece ser especialista. Claro, porque condenamos. A ver, no le vales con un pedo. Te incomoda cuando estás enfadito. Ah, el chico era un angelito. Yo le daba cualquier cosa, una cajita, una tapita, y él estaba ahora jugando un pelotudo. Toma, mamá, mamá. ¡Tarán! El más grande es peor. Recuerdo tener 15, 16 años en una reunión familiar y me iba a estar diciendo... Ah, el chico era muy sanito. Una vez, ¿te acordás que tuviste un pitito que se tendría moviéndolo a la bañe? En la cita de casa. No, 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 no me acuerdo. Pero si yo me había dicho que me gustó la mente, me va a estar en el pajarito. Vamos a la mente, ¿no te acordás? No, no me acuerdo ni si viene.